Se te oye bien. Bien, muy bien. Vale, vale. Entonces la calidad de audio del vídeo será buena, ¿no, Daxter? No... Bueno, claro. Vale, vale, vale. A ver, a ver, a ver. ¿Sabes qué? Ahorita vuelvo, ¿vale? Voy a cambiar de batería. ¿Batería? Pilas. O sea, ya, ya. Pero me refiero a batería, ¿de qué? ¿De mando o...? Me imagino. Sí, la reserva que fungea muchísimo. Sí, a mí no me acaba... O sea, sí que es muy buena la movilidad, me encanta. Lo único es... Es en plan como el M27 de Black Ops 2. ¿Sabes cuál es? Sí, la precisa. Sí, pues... Es parecida, lo único, si aún traga más balas. Sí, es verdad. O sea, uno se me parece un arma muy buena, lo único es que le falta un poco de más daño. Un poquito y se vuelve casi la mejor. La M87 sí que es muy buena. La M87 sí que es muy buena. La RK, si le metes poco rápido, también es muy buena. Y la Manowar también. Y empuñadura. Sí, empuñadura. Para que no se vaya mucho. La Manowar lo necesita mucho. Sí. Porque yo estuve visitando un montón a... Al... En Play 4. Sí, en Play 4 me encontré incluso a Willyrex. Me encontré a Vegetta, Willyrex, y quién más. A... A... ¿Qué dices? No sé. Ah, si te lo he dicho y no me habías caído antes. El monstruo. ¿Qué pasa, monstruo? El pasamostro. ¿Qué pasa, monstruo? El pasamostro. El pasamostro. El pasamostro. El pasamostro. Cállate ya la puta boca. Vale, vale. Cállate. Eh, pero Felipe, ¿lo estás grabando todo en un mismo video o lo estás grabando en diferentes? Ah. ¿Diferentes videos? Vale, vale. ¿Qué es ese? Es un amigo. Que tú tienes un buen cabezón, tío. Bólenas. Me cago en tu madre, tío. Pon el cota. Alberto, ¿qué pasa? ¿A quién me has llamado? Si no quieres irme a comprar el país afectado. Porque voy a jugar al carro, tío. Ah, vale. Pero estoy jugando con mis moves, amiguitos. Vale, vale. Pues que jode. Y ya está. Tú te lo pierdes. Sí, sí. Estoy con un amigo que se sacó que está todo el rato. Bueno, un amigo, un compañero que lo acabo de conocer. ¿Ah, sí? Bueno, para mí es amigo, pero nos acabamos de conocer y entonces tampoco se puede catalogar como amigo. Pues luego salís, os metéis en el grupo, me avisa y me meto. No, porque no puedes comprar para Shafekas conmigo. Porque no puedo, tío. Porque tengo un amigo aquí en casa que se va a las 7. Me tengo que preparar porque me voy a cenar con los vecinos a las 8. Vale. ¿Quién te ha preguntado que te especifique demasiado? Eres un gilipollas, lo sabes. Vale, vale. Perdóname. No, no, no. Me vas a comentar. Ojo, aquí el nuevo pro player de Call of Duty en PC. Ojo, leo peo. Vale, en verdad no. Madre mía, chaval. Madre mía, que me acabo de hacer ahí un ulti antes con el Headstrom. Es así a la risa. ¡Eh! Vale, bien. Yo soy un manco. Wow, que flechas. Que flechas. Ya, yo también lo he recibido. Vale, ya me lo he cargado. Uh, la espalda. Cuidado, no te metas. Mmm, que rabia. Es que me da igual que jode Jayan. Si eres loco el móvil, tío. Jayan, jode Jayan. Sí. ¿Un Black of 3? No, LOL. Normal. Ah, entonces doy Slime. Alberti. Alberti, 30. Ay, que grande es. Sida, sí, sí, sida. Hola. 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 Hija de puta. LOL. Me electrocutan. ¡Ojo! Un hombre. Entonces, Daxter, en... ¿Con qué conclusión acabamos con las serpientes? ¿Tú querías que encuentras una serpiente, señor? Sí. Me la patearía, ¿no? No. Ah, vale. Y... ¿Hasta dónde te irías corriendo? Más de... Más de... Bueno, me tomo un carro. Ah, tú. Esto es raid, tío. Ah, pero ¿no te cansarías? No, en el bus no. Ah, en el bus no. Vale. ¿Y en medio del desierto hay buses? En el desierto no. Ah, vale. Bueno, me voy, pero hasta el infinito y más allá como tú. Ah, vale. Sabes que estamos imitando la misma situación, pero yo soy tú y tú eres yo. ¿Te has dado cuenta? Ay, ha dejado de vacilarme, hombre. Te quiero mucho, tío. En verdad estamos aquí de cachondeo. No sabes. De sobra. ¿Y quién eres tú para...? No, en verdad ha sido un tío muy cachondo. ¿A qué sí, Alberto? Cállate la boca. En conclusión, sí. Ah, tío. Qué risco. No sé por qué dicen cállate la boca. Hombre, es que si no que te vas a callar el pie. Claro. Venga, aún tu madre. Eh, por favor. Cállate los pies, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos, cállate los pies. Cállate el ombligo. Uy. Lo digo es, cierra la boca. En Colombia, sí, sí. Una vez, párate. Cierra la boca que te entran moscas. Cierra el culo. Que te entran... un trombón. Eh, monstruos. Son por ahí. Los, me faltan 50 puntos por el uvesat. Me mataron. ¿En qué nivel se consigue el uvesat? 30, creo. No sé, pero yo me he suicidado. Qué divertido. ¿Qué le pasa, guapo? Nada, que he tirado una... una habilidad de especialista, tío. ¿Y cuántos subs tienes tú, Felipe? Claro. 309, creo. Ah, está bien. 309, creo. No te he pensado, tío. No te he pensado. ¿Y tú? Ramos. Yo tengo 600. Ramos, que quiere llegar a 1.000. Vaya monstruo. Sí, antes de 2016 llego a 1.000. Yo antes del 2018 llego a 1.000. ¿Quién es el líder del grupo? ¿Te dices Tuxer? ¿Quién es el líder del grupo de Skype? ¿Qué pasa con el grupo de Skype? ¿Quién es el líder? ¿Quién es el líder? Ah, no sé. Es tú. Mi polla en tu boca. Qué pesado es este tío, eh. Ay, qué arco. No sé. No, yo se venía a tocar un trato de los huevos. ¿Ah? Sí, es que la voz no va a echar ya. Así la voz no va a echar. Así la voz no va a echar. ¿Auto hay? Sí. Una bomba de N. ¿Sabes? War Machine. Sí, sí. La nueva bomba de N. De Colos 10.